Es el deporte. Año 1995, la gran y joven sensación de los supergallos, el capitalismo Marco Antonio Barrera, llegaba a su primera defensa mundialista, del cinturón que le arrebató de los brazos al Boricua, Daniel, la Cobra Jiménez. Y la gran isla tenía esperanzas de recuperar ese campeonato inmediatamente, cuando decidieron apostar a una de sus mejores cartas. Nacido en Nueva Jersey, hijo de padres puertorriqueños, el gran prospecto Frenkie Toledo alistaba a los punos para medirse con el Azteca. El capitalismo, el flamante campeón, llevaba récords de 35 victorias, mientras el Boricua, de 24 victorias y 2 derrotas. Las predicciones de los analistas se dividían entre quienes afirmaban que el mexicano representaba un completo riesgo para Toledo. Otras más afirmaban que la peligrosidad de Barrera no era para tanto, pues apenas unos pocos meses atrás, el asesino con cara de bebé había brincado desde la división de los Super Mosca hasta los Gallos. Y ese repentino subida de dos categorías parecía afectarle físicamente al mexicano. En el grupo número 3 estaban quienes reían favorito a Toledo, ya que venía de vencer tanto a Clarence Adams como a Héctor Acero Sánchez, dos campeones del mundo y peleadores más importantes que él. Finalmente, la última predicción fue la de Frankie Toledo, dejando claro en sus palabras que se sentía ganador. Cualquiera puede tener suerte en el boxeo, pero contra mí, los hijos de Marco Antonio están contados. Así es que disfrute el cinturón mientras pueda. El asesino con cara de bebé prefería no responder y conservar la calma. Sabemos que nuestro compatriota era la fiel representación de la paz interior, y era poco menos que un empleado del Arcángel Miguel, aunque a veces se lo olvidaba, y sí se saltaba a los chingadasos. Sin embargo, por aquella noche, mantener la serenidad era más que necesario, ya que realmente se pronosticaba un combate muy difícil ante el Boricua. No por nada, Frankie Toledo era el top 5 de las revelaciones boxísticas a seguir. Esto es el rayo deportivo. Arrancando el canto más inicial con soberbio recto derecho, el peleador tricolor sacudía a su similar de Nueva Jersey. Con un excelente movimiento de piernas, el Aztec empezaba a adueñarse por completo del centro del encordado, y a sacudir con brutales combinaciones dobles la mandíbula de Toledo. El Boricua trataba de responder, impactando al astro capitalino con brutales rectos y ganchos izquierdos al rostro, mientras el mexicano proponía el combate, llevando al Boricua contra las cuerdas, sacudiéndolo con salvajes volados. Frankie Toledo solo esperaba el contragolpe, logrando responder con ráfagas triples al mexicano. Sin embargo, la diferencia de pegadas era abismal. La quijada del Azteca era lo que le sigue de resistente al ataque de Toledo, mientras que cada golpe que el de Nueva Jersey recibía, lo tambaleaba gravemente. El joven campeón tricolor había sido subestimado por completo, acento 2. El Boricua seguía con su propuesta de contragolpe, y sin querer, uno de sus impactos activó en el cerebro del Azteca el botón de destrucción. Marco se lanza con largas combinaciones de volados, y ahora sí, metían en serios aprietos al Boricua. Chequense este volado derecho a la 100, y luego esta chulada de gancho al hígado y al suelo Frankie Toledo. El de Nueva Jersey se levanta, combinación matona de 5 bombazos, y al suelo Toledo por segunda vez. El puertorriqueño se envalentonaba para intercambiar bombazos con el Azteca, pero Marcos Barrera, sacando provecho de su mucho mayor pederío, se decide a poner fin al encuentro. Última ráfaga de 7 volados arranca cabezas, y el referee dijo, hasta aquí, por si alguien se le había olvidado, que tanta era la peligrosidad de Barrera, aquí lo tiene en banda. Señores y señoras, ¡qué paliza! Frankie Toledo aprendió de su error, en jamás subestimar a nadie, y un futuro brillante lo esperó poco tiempo después. Cuando derrotó al legendario México estadounidense Orlando Canizales, y poco tiempo después, se consagró campeón mundial pluma, ante el sudafricano Vulelo Botil. Tremendo triunfo para el mexicano, y una dolorosa, pero valiosa elección para Toledo. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte, y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo. El Rayo Deportivo.